Aquí lo podemos dibujar. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer ahora es dibujarlo, que se vea lo que queda y cómo habría que hacerlo. Lo explicaré al principio y luego cogeré y me pondré más acelerado. Entonces, en la primera me dice, sitúate en la posición 1, 4, que es aquí, baja 2, baja 2, right 2, up 2, down 4 y left 1. Veis que ha vuelto a pintar, pero eso le da más o menos igual. En la celda número 2 me pongo en la posición 1, 2, aquí, y lo que hago es, up 2, right 2, down 2, left 2. Bueno, si tuviera mejor pulso no habría quedado un cuadrado tan raro. La 3, como os decía, se deja, la 3 está vacía, se deja vacía. La 4 me pongo en la posición 1, 6, empiezo, perdón, la 4 empiezo 1, 6, y antes lo digo, antes la lío. Bajo 4 y derecha 1, bajo 4 y derecha 1. Y ahora, como os comentaba, dice SP05, entonces levanto el lápiz y me voy a 05, que es aquí arriba, y derecha 2. Entonces, voy a ir siguiendo, la 6, 1, 2, aquí, 1, 2, aquí, la 6 es 1, 2, eso es. Up 2, estoy en la 6, no, estoy en la 5, perdón, 1, 4, eso sí, 1, 4, derecha 2, abajo 2, izquierda 2, arriba 1, derecha 2. Y ahora me manda al 4, 2, que es 4, 2, aquí, y izquierda 1, ¿vale? Vamos viendo que parece que va a salir una frase. Ahora sí, la 6, que antes me adelantaba, la 1, 2, aquí. La 1, 2, subo 2, derecha 3, bajo 2. Me voy a la posición 3, 4, aquí arriba, y bajo 2. En la 7, lo que vamos a hacer es, 1, 6, aquí, bajo 4, bajo 4, derecha 2, derecha 2, arriba 2, izquierda 2. En la 8, me pongo en la posición 1, 2, aquí, en la posición 1, 2, y hago derecha 2. Y me vuelvo a pegar un salto, y me voy a la 2, 2, aquí. Y de la 2, 2, subo 2, izquierda 1, subo 2, izquierda 1, ¿vale? La 9, me voy a la posición 1, 3, aquí, ¿vale? Derecha 2, arriba 1, izquierda 2, abajo 2, derecha 2. Estoy en la posición 10, en la 1, 2, aquí. Ya se ve que estoy escribiendo una frase. 1, 2, en la 1, 2, subo 2, derecha 2, y bajo 2. La número 11 se queda vacía, y la número 12 empieza en la 1, 0, aquí abajo. Sube 4, y exactamente derecha 2, abajo 2, izquierda 2. En la 13 nos vamos a la 2, 2, aquí, subo 2, derecha 1. Perdón, la 2, 2 es aquí. Aquí, subo 2, derecha 1. En la 14, que es donde estoy, me voy a la posición 1, 2, aquí, y hago arriba 2, derecha 2, abajo 2, izquierda 2. En la 15, 2, 0, 2, 0, entiendo que es aquí, 15, 2, 0, derecha 1, aquí, subo 4, subo 4, izquierda 2, izquierda 2, bajo 2, derecha 2. La 16, en la posición 2, 2, 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 lo que hago es arriba 2, derecha 2. En la 17 me pongo en la posición 1, 4, y lo que hago es derecha 2, abajo 2, izquierda 2, arriba 1, y derecha 2. Estoy en la 17, exactamente, ahora me voy a la posición 4, 2, que es esta, y hago izquierda 1, ahí. En la posición 18, en la posición 1, 2, lo que hago es arriba 2, derecha 3, abajo 2, y me voy a la posición 3, 4, aquí, y bajo 2, ¿vale? Y ya la última posición es, me voy a la 1, 2, aquí, arriba 2, derecha 2, o sea, bajo 2, izquierda 2. Es decir, hemos escrito, yo también programo, si la cosa ha salido bien. Si hemos cogido la rosa, si hemos cogido la rosa aquí, aquí, esto sería lo que nos debiera dar la instrucción rosa. Una es, yo también programo, como hemos visto anteriormente, y esta es, yo también programo en un lenguaje africano.